Hay un déficit en el flujo de efectivo de más de 200 millones de pesos. No hemos podido pagar a proveedores y es una serie de problemas que con números y todo se los van a explicar el viernes para que sepan cómo está la situación de las finanzas, cómo está el tema del dinero y que eso nos ha hecho prácticamente, pues va a tronar la bomba en un momento y ya se lo hicimos saber al gobernador. Él está consciente de la situación en la que estamos pasando y necesitamos el apoyo ahorita de la ciudadanía que nos apoye con el pago del predial para con esto poder poco a poco salir adelante. Una cosa es el endeudamiento, que son 700 y tantos millones de pesos, deuda pública. Y otra cosa es un déficit en el flujo de efectivo. Ellos gastaron un ingreso mucho mayor al ingreso. Y esto es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente estás paseando el bote, estás gastando algo que no tienes. El viernes va a dar una conferencia de prensa del tesorero para decirles cómo está la situación del ayuntamiento y cómo nos dejó disminuir al ayuntamiento las cosas para que la gente lo sepa y ustedes los medios de comunicación lo ven a conocer a los mexicalenses.